Música Segunda jornada en Parapanamericano Santiago 2023 México llegó a 24 metales Hoy logró un oro, 5 platas y 3 bronces La paranatación sigue como el mayor productor de preseas para la delegación azteca En deportes de conjunto México sufrió derrotas ante Colombia en fútbol para ciegos por marcador de 3 a 0 En el golbol, Brasil ganó por 12 goles a 2 Sigue los detalles de nuestros atletas, aquí en Dioses del Olimpo Y para Parapanamericano